Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo se falló, ¿por qué regresar? Y ser feliz conmigo, pero yo no estoy igual de rincón, pero tampoco amor, de ti ya no hagas quedar. De veras, lo siento, no podré volverme a enamorar, de ti ya no es lo mismo. ¡Gracias por ver el video!